¿Qué saben los pitujos? Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, para esta filigrama, yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor, así se baila el tango sintiendo en la cara, la sangre que sube a cada compás. Mientras que el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle, que se va a quebrar, así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos, a escuchar mejor, como los violines, le dicen al fuelle, porque desde esta noche, Molena lo cantó. Eh maestro, a veces me pregunto, ¿tendrá resorte o cuerda para mover los pies? Lo cierto es que mi prenda, que es mi peor es nada, bailando es una fiera, que me hace enloquecer, así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, para esta filigrama, yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Gracias. 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 Gracias.